Somos emprendedores que dependemos de los eventos sociales nuestro segundo hogar salones de fiesta las haciendas los jardines las iglesias y las casas de los festejados un segundo hogar donde más que clientes y trabajadores hemos hecho familia amigos y socios hoy esta pandemia nos ha obligado a organizadores de eventos, salones, banqueteros, chef, músicos, dj, maquillistas, decoradores, fotógrafos y videógrafos hacer una pausa en nuestro segundo hogar la industria de los eventos sociales ha sido uno de los sectores más golpeados por esta pandemia por ello necesitamos que nos ayudes cuidándote y cuidándonos manteniendonos unidos a la distancia para regresar pronto y volver a iluminar el ambiente en tus más hermosos momentos decorar y hacerte lucir como nunca para delitar tu paladar para bailar juntos como antes y todo esto poder plasmarlo en una foto y en un video que inmortalizará el más hermoso momento de tu vida gracias Gracias.